Y hola que tal gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, el día de hoy les dejo la continuación del Guatip de qué pasaría si Jorge sobreviviera Rich, pero antes de comenzar con ese video, no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, así como les pido que activen la campanita de notificaciones si es que aún no lo han hecho, ya que cuando suba videos nuevos, YouTube les va a notificar. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Tras la misión en el cartógrafo de la instalación 04, el Capitán Kiss interroga un Shangheili. El equipo noble junto a los marines han repelido los ataques del Covenant. Dentro de una estructura furroner, el interrogatorio se lleva a cabo. El jefe maestro junto con Cortana se quedaron en el cartógrafo. Gracias a la información robada en Rich, Cortana podía interactuar con la consola, adquiriendo datos topográficos y distribución del anillo, encontrando la sala de control del Halo. Equipos de exploración de la UNSS en el anillo, han informado que en un cañón, donde está la sala de control, el Covenant está alzando defensas. Se han desplegado tropas de Lizzie Hunters. No son equipos de exploración. Vehículos Great, Banshee y Ghost, han sido vistos en los Spirit que llegan a la zona. La prioridad es, asaltar la sala de control, para evitar que el Covenant, use el Halo contra los humanos. La misión es de vital importancia, por lo que se asigna al jefe maestro, junto al equipo de asalto Raven, y algunos ODSTs de escuadrones incompletos. Por su parte, en la base Alpha, el Capitán Kiss, logró que el Elite, le contara sobre un almacén de armas, en una zona pantanosa del anillo. En circunstancias normales, el Capitán Kiss, habría llevado al Sargento Johnson, y a su equipo para la misión. Pero con el equipo Noble en juego, cambia la balanza en enfrentamientos de la instalación. El movimiento de un comandante, ante la información presentada, sería enviar a todos los Spartans a la sala de control. Sin embargo, el Capitán Kiss, conoce las capacidades del jefe maestro, y junto a Cortana, sabía que Sierra 117, podría triunfar en la sala de control. Por lo que decide llevar al Noble consigo, para patear la puerta de las defensas del Covenant, que se encontraban en el almacén. Para este punto, las fuerzas de exploración Shangeli, ya han informado a la flota, el descubrimiento del anillo Halo. La noticia, llega hasta Gran Caridad, donde los profetas confían, en que el comandante supremo, del Badam, logra expulsar a los humanos del anillo. Sin embargo, el profeta de la administración, quien era la figura religiosa y política de mayor rango, reclamó autoridad absoluta, sobre las operaciones del anillo. Despliegues de tropas, recuperación de artefactos divinos, y de exploración en el anillo. Fue este profeta, quien había dejado que los humanos, sumado a que el descuido de tropas Covenant, junto con el pobre liderazgo del profeta, habían provocado un brote flot, en pequeña escala. En su mayoría, las operaciones marchaban bien. Sin embargo, las tropas de exploración, no estaban entrenadas, para detener el avance de los demonios, que se encontraban en el anillo. La misión de cazar al demonio conocido como el jefe maestro, la llevó a un élite de nombre, Sukazamame, ordenada por el profeta de la administración. Pero, de la campaña de Rich, los demonios que habían frustrado la obtención de datos, de reliquias de los Forerunner, los centinelas devotos, quienes habían perdido dos miembros, en la campaña de Rich. Su deseo de ajustar cuentas con Noble, los centinelas continúan su cacería, uniéndose a las filas, del comandante supremo Tel Badam. Mientras tanto, el capitán Kiss llega a la bóveda de armas, en vez de ser recibido por tropas que defenderían la instalación. Pero la soledad de la zona, era bastante inusual, algunas tropas Grons, estaban dispersas por el área, ignorando a los Spartans, solo buscaban escapar. Los árboles junto con la niebla, limitaban la visión del capitán. Pero eso no era problema para las armaduras Mark, las cuales incluyen visión nocturna. No hay disparos, solo los golpes del metal, contra las tropas Covenant. Siguiendo la ruta de huida de los Grons, Noble y el capitán Kiss, dan con la entrada a una instalación Forerunner. Solo una rampa, que daba para un ascensor. Algunas armas cobran tiradas, pero no había cuerpos. Como si solo hubieran tirado sus armas, y hubieran salido corriendo. Bajan a la instalación, y forman un muro, para proteger al capitán rodeándolo. El elevador baja, desciende dejando ver el metal, las luces y patrones simétricos mientras bajan. Al bajar, solo hay manchones de sangre, cubriendo el suelo y las paredes. Cuerpos de Grons y Jackals acumulados en la esquina. Jun sugiere que quedaron acorralados, pero ¿contra quién? Emil cuestiona contra quién, si ellos son el primer equipo en llegar. Las cajas Covenant que servían como barreras defensivas, no tienen quemaduras de plasma. Solo fueron derribadas. El rastro de sangre, los lleva a una puerta. Al entrar, se dan cuenta que están en un piso arriba. Un puente de luz aparece, y se desvanece en segundos. Noble 6 se asoma, para verificar si hay hostiles abajo. Pero es un escenario similar. Cuerpos de Grons enteros y Jackals, rodeados de cajas. Solo que esta vez hay armas rodeándoles. Emil se acerca a 6 mientras le dice, Feo, ¿verdad? Pero se lo merecen por Rich. El capitán Kis ordena bajar para investigar, y buscar dichas armas. El equipo noble recorre la instalación. Curioso que no haya cuerpos de los elites, junto a las demás tropas. Conforme más adentran en los cuartos, una sustancia verde hace presencia. Los cuerpos presentan, heridas de rasguños, y cortes irregulares. Los Spartan y el capitán Kis, llegan a un cuarto con humo verde, cristales rotos, y los primeros elite que se encuentran. Elites con sus órganos expuestos, y algunos derramados en el piso. Su armadura fue desgarrada a la fuerza. Un hueco se presenta en su torso, o en la base del cuello. El primero en opinar, no fue otro más que mil. ¿Creen que hayan tenido un motín? No hay quemaduras por plasma. Los cortes son irregulares, y sea lo que fuera que lograba ir la armadura. Se interesaba en destripar a los elites. Fue lo que respondió Kat, a lo que Jun contesta. ¿Por qué solo los elites? A los Groni Jackals, no les fue tan mal. Mientras sus compañeros hablan, 6 se agacha, y con su dedo índice, inspecciona los charcos de sangre. Notando que la sustancia verde, está presente en la sangre. Apenas visibles y la ves de lejos. Los cuerpos de los elites, se encuentran cerca de una puerta abierta. Los humanos la acaban cruzando. Su camino fue igual de lo mismo, solo que mientras más se entraban en la bóveda, la niebla verde, se hacía un poco más densa. Llegando a una puerta, cruzando otro puente de luz, pero esta vez era diferente, con un símbolo rojo encima. Una vez cerca de la puerta, Carter le dice a Mil, que vigile la entrada. Si va a ser necesario escapar del otro lado, al menos el acceso estará protegido. Dentro del cuarto, otra puerta, pero esta vez está bloqueada. Kat cuenta con un dispositivo, para poder abrirla. A diferencia de las otras puertas, esta tiene un bloqueo improvisado. Sin duda sería donde el Covenant, guardaría dichas armas. El bloqueo era fácil de quitar. La puerta se acabó abriendo. Una habitación vacía. Los Spartans no podían creer, que el cuarto que estaba bloqueado, se encontraba vacío. Fueron al centro de la habitación, y puertas bloqueadas. Puertas bloqueadas, y cuartos cerrados. Las comunicaciones se encienden. Emil contacta con Carter. Señor, veo contactos, pero no son del Covenant. Son mucho más rápidos, y se ven más feos. Justo cuando se corta la transmisión, golpes se escuchan de las puertas, que se encontraban cerradas. Del exterior, disparos de escopetas se escuchan. Carter intenta hablar con Emil, pero la transmisión no es clara. Una puerta es derribada, una tras otra. Formas de infección salen de estas puertas. La formación de Noble es rodear al Capitán Kiss. El Flood va por los Spartans. Los escudos de energía los acaban protegiendo. Solo tres formas de infección son suficientes para drenar casi en su totalidad el escudo de los Spartans. Las formas de infección no paraban de llegar. Carter yó al grupo de regreso a la salida. Gracias a las habilidades del equipo Noble, el Capitán Kiss no fue infectado. Sin embargo, la amenaza a Flood seguía presente. Corriendo a la salida, se reúnen con Emil. Mientras salen de la puerta, el Capitán Kiss grita que crucen el Puente de Luz. Llegando al otro lado, Carter rompe la consola del Puente. Mientras las formas de combate cruzan, los infectados caen. Los mismos pasillos vacíos ahora se llenaban de infectados. Pero Noble no se detenía. La munición se agotaba. El primero en quedarse sin balas fue ni más ni menos que Emil. Por fortuna, ya estaban cerca del ascensor. Pero una forma de combate logra derribar a Noble Stace. En el suelo, el elite infectado levanta su garra para acabar con el Spartan. Pero Carter logra patearlo y pudo dispararle. Ayudando a Noble Stace a levantarse. Los Flood alcanzan cada vez más a los Spartan. Noble uno toma al Capitán y se lo lleva cargando. Todo el equipo aumenta la velocidad y huyen de la instalación. Logran activar el ascensor. Mientras suben, los Spartans discuten. Jun exaltado preguntó. ¿Qué son esas cosas? ¿Otro tipo de Covenant? Quitándose el casco para respirar y tomar algo de aliento. Carter le responde. No creo que sean aliados. Sean lo que sean. Creo que fueron ellos quienes acabaron con las defensas del Covenant. ¿Qué crees que sean, Kat? Dijo Carter. No lo sé. Solo sé que al parecer, solo infecta a los elites. No había ningún grono jack al igual. Llegando al exterior, salen de la instalación. Pero desde arriba son atacados por disparos de plasma. Los sentinelas devotos habían encontrado a Noble. Cinco celot. Uno de los disparos alcanza el brazo derecho del Capitán Kiss. Los elites saltan a la altura de Noble y los están presionando. El líder, un mariscal de campo, activa su espada y se acerca a Carter. Kat lanza una granada, lo que despisa al elite. Los Spartans retroceden para cruzar los árboles y subir una pequeña colina. Seis, protege al Capitán Kiss mientras el Capitán solicita evacuación. Los elites persiguen a Noble. Viendo llegar el Pelican, no cuentan con cañones de combustible o lanzadores de plasma. Pero el mariscal de campo señala el transporte humano. Seguido de esto, sus celot lanzan granadas de plasma al motor de la derecha del Pelican. La nave cae y se estrellan algunos árboles. Noble busca otras opciones para obtener ventaja sobre sus nuevos adversarios. Y acaban subiendo a una colina. Por fortuna para los Spartans, algunos Flood atacan a los celot. Una vez en la cima de la colina, Seis y Jun voltean solo para ver como los guerros Shangeli. Acaban con sus espadas con los demás infectados. Usando los árboles de la colina como coberturas, contienen a los celot. Pero el Flood, con formas de infección y algunos elite infectados, llegan del otro lado. El equipo Noble está rodeado. De un lado, espadachines Shangeli curtidos en el crisol de la batalla. Y del otro, un nuevo enemigo capaz de tomar el control de la galaxia. Emil y Kat contienen al Flood. Mientras el resto intenta evitar que los elite acaben llegando a la colina. En ese momento, con Kiss protegido por Noble, el monitor de la instalación 343 Guilty Spark, habla con el capitán. Informándole que necesita ayuda para detener a los Flood. Y que es necesario un reclamador para poder hacerlo. El capitán Kiss no entiende a qué se refiere con un reclamador. Pero comprende que este constructo ofrece una forma de escapar del área. Mientras el monitor le explica al capitán quién era. Los elite con sus espadas desemboinadas ya habían superado a los Spartans. Carter disparaba al mariscal de campo. Mientras este corría hacia él. Jun continuó a intercambiar los disparos con el suyo. Mientras él tomó un espadachín de los antebrazos para evitar que este use su espada. Los 12 de los restantes estaban por alcanzar al capitán Kiss. Fue justo en ese momento que el monitor delimitando el área donde se encontraban todos los humanos, teletransporta al capitán, al equipo noble y a cuatro sentinelas. Todos con destino en la biblioteca. El sentinela que se quedó atrás solo tenía unos cuantos grons para apoyarlo. Él solo no podía detener a todo el Flood del Pantano. Su escuadrón de grons cayó rápido. Eliminó a algunos elites infectados. Pero terminó siendo abrumado e infectado por las formas de infección. En la biblioteca, el monitor teletransportó a ambas especies. Los humanos en la derecha y los elites en la izquierda. Los elites estaban por retomar el combate. Pero el monitor apareció y se interpuso. Diciéndoles a los elites que esperen. El líder de los sentinelas reconoce al sagrado oráculo. Se inclina ante uno de los guías que sus señores habían dejado atrás. El equipo noble no entendía nada. Sus enemigos jurados habían dejado el conflicto unos momentos. Y no solo eso. Algunos de los guerreros más experimentados del Covenant. Se arrodillaban frente a un constructo. El monitor habló con el Capitán Kiss. Le informó que debían avanzar. Y que hay un gran número de flots en el área. Deben llegar a un índice de activación. Dejando al grupo de humanos y elites solos. Pues una falla en el subsistema debía ser atendida. Cuando Spark dejó de ser visible. Los elites se levantaron. Y desenvallenaron sus espadas. Noble se encontraba listo para pelear. El mariscal de campo habló en Shangheili. No dejaremos que los demonios sepan el ícono sagrado. Solo son un obstáculo más. Para que mis hermanos cumplan su deber. Justo cuando estaba por avanzar. El mariscal de campo observó su sensor de movimiento. Puntos que mostraban los osciles en el área. Se apoderaban del radar. Formas de infección. Les estaban rodeando. Si bien los humanos eran demonios. El flot era peor que los humanos. Los sentinelas. Combatían a las formas de infección. Los humanos aprovecharon para tomar la delantera. No sabían a dónde iban. Pero si podían dejar atrás el Covenant. Era una oportunidad irrepetible. El sonido metálico de las botas de las armaduras. Que impactaba contra el piso de la biblioteca. Resonaba bastante. Los disparos de plasma. Y algunos gritos de los elite. Se escuchaban de fondo. Floods salían de los túneles. Formas de combate elite y humanas. Los Spartan escaparon de los Floods. En la instalación de contención. Pero esa vez no tenían armas. El Flood en la biblioteca. Usaba equipo Covenant y humano. Si Noble quería sobrevivir. Debían trabajar juntos como uno. Pero sin Jorge en el anillo. Les faltaba la fuerza que un Spartan 2 podría aportar. La primera sección fue brutal. Lluvias y balas. Hordas enteras de formas Flood. Corriendo por los pasillos. Emil, Jun y Carter al frente. Siendo prácticamente la punta de lanza. La escopeta de combate. Despejaba las olas de formas de infección. Y de infectados que se acercaban demasiado. Carter disparando a los enemigos. Que se encontraban a medio alcance. Y Jun reduciendo los objetivos. Que Noble 1 y Noble 4 enfrentan. El Capitán Key se encontraba en medio. Proporcionando fuego de cobertura. Cat se encontraba protegiendo al Capitán. Mientras que 6 se encontraba en la retaguardia. Y evitaba los intentos de Flood. De rodear por completo a los humanos. Solo en el primer piso. Al final. Al Capitán Key le temblaban las piernas. Pero no era miedo. Se había forzado. Era un ritmo. Que solamente los Spartans podrían seguir. Noble incluso se tomó un respiro. En cuanto llegaron al elevador. Y no llegaron más Flood. El enemigo parecía invencible. Incansable. No importaba si Jun disparaba a la cabeza. Si 6 vaciaba el cargador de su rita de asalto. Si Carter acertaba todos los disparos. Si Cat buscaba el punto débil. O si Emil disparaba al enemigo. A unos centímetros de él. Los cuerpos del Flood siempre se levantaban. Con la misma fuerza. Con brazos o sin ellos. Chorreando líquido verde. O con la armadura fracturada. Nada era como el Flood. Los Elites aunque resistentes. Tarde o temprano. Dejaban de moverse a sucumbir ante las heridas. Mientras bajaba el ascensor. Regresó el monitor. Emil le reclamó. Que donde se encontraba el índice de activación. A lo que Spark mencionó. Que este solo era el primer nivel de 4. El ascensor llegó. Y todos subieron. Siguiente nivel. Spark llamó sentinelas. Para apoyar a los humanos. Mientras el ascensor volvía a bajar. De poco servirían. Porque los Flood acabarían con ellos. Noble se quedaba sin munición. El Flood los presionaba con la misma intensidad. El monitor comentaba que el equipo de los humanos. Era poco eficaz para enfrentar al Flood. Justo antes de cruzar la primera puerta del segundo nivel. Un Flood con lanzacohetes. Había disparado. Jun gritó avisando del disparo. La formación se rompió. Pero el Capitán Kiss. Por el cansancio. No reaccionó a tiempo. Sin embargo. Kat lo quitó de en medio. El misil explotó en el suelo. El Capitán Kiss. Solamente tuvo quemaduras leves. Pero Kat. Se llevó la peor parte. Su escudo se quebró. Y su brazo mecánico. Estaba sacando chispas. El Flood se estaba acercando. 6 levanta a Kat. Y Jun carga con el Capitán. Para ponerlo a salvo. La puerta se abrió. Y era otro pasillo largo. Pese a las heridas. Y aun si fueran más lento. Es como dijo Carter. Nosotros no abandonamos a nadie. Aun así. Kat voluntariamente empujó a 6. Para quedarse en la puerta. Si con el paso que llevaban. Apenas lograban superar el primer piso. Ir más lento. Significaba la muerte para todos. Al momento de separarse. La puerta se cerró. En el visor de Noble 6. Solo se reflejaron formas de combate. Rodeando a Kat. Carter golpeó la puerta. Había perdido a otro miembro de Noble. Después de la muerte del anterior Noble 6. Desafortunadamente. Los disparos no cesaron. Carter tendría que aguantar el duelo por su amiga. Porque el enemigo seguía al frente. Los Spartan llegaron al final del pasillo. Y preguntaron dónde estaba Kat. 6 se limitó a decir. Que no lo había conseguido. La siguiente puerta se abrió. Pero el Flood. Ya los esperaba del otro lado. La batalla continuaba. Un pequeño grupo de formas de infección. Y el Capitán Key sugirió una nueva estrategia. Y una nueva formación. Teniendo en cuenta que las balas no le daban para unos cuantos tiros. Deberían recoger armas más eficaces. Las opciones eran las armas del Covenant. Que el Flood había dejado tiradas. Pero para ello. Alguien debía regresar por las armas. Indudablemente. Un Spartan tendría que ir. La velocidad que proporcionaba la armadura. Y los aumentos. Era lo que se necesitaba. Emil. Se ofreció a ir. Si los Floods se acercaban mucho. Podría eliminarlos. Y si se diera el caso. Al ser rodeado. Podría activar las granadas de su torso. Para llevarse algunos enemigos con él. Carter. También estaba dispuesto a ir. Pero antes de que Noble 1 y 4. Empezaran a correr hacia el pasillo. Kiss tocó el hombro de Carter. El capitán le expresó. Que si el Flood era tan peligroso. Como se había demostrado. Y que la única forma de tenerlo. Era activando el Halo. Entonces era una misión. Que los Spartans. Podrían lograr. El capitán Kiss dijo. No sabía si lograría llegar al cuarto piso. Pero que sus piernas darían lo máximo. En una última carrera. Si el plan fallaba. Quedarían Spartans. Para cumplir la misión. El capitán Kiss. Transfirió los datos de su nuevo implante. A los de Noble 1. Le ordenó que le estaba a cargo. Hasta encontrar al jefe maestro y cortana. Antes de partir. Emile le dijo a Kiss. Habrá que ser rápido señor. Kiss puso el último cargador. Que tenía en su magnum. Puso la bala en la cabina. Y le dijo a Mill. Que era hora de avanzar. La carrera comenzó. Noble 4 y el capitán corrieron. El Flood y saco de presencia. Desde el piso inferior. Emile. No quería dejar atrás al capitán Kiss. Pero Jacob le ordenó. Que debería correr como nunca. Con fuego de cobertura. Emile comenzaba a alejarse del grupo. Con que recuperar a mínimo dos armas. Sería suficiente para conseguir más. Seis tiros. Eran los que Emile tenía. Formas de infección. Saltaron hacia el Spartan. Pero barriéndose en el suelo. Eludio a los infectores. Las formas de infección. Se acercaron al capitán Kiss. Entre él y el resto de Noble. Reventaron a los enemigos. Emile se reincorpora. Tres élites infectados. Le bloquean el paso. Jun desde la distancia. Acaba derribando a uno. Y Emile con un disparo justo entre los dos. Los acaba desequilibrando el pasa. Llegando a la mitad del pasillo. Se veía el premio. Granadas de plasma. Junto al cuerpo de un élite. Dos rifles de plasma. Y un aguijonador junto a los restos. De cuerpos de Marines. Emile llegó a la meta. Se vio rodeado. Por formas flot portadoras. No podía acercarse. Fueron necesarios cuatro tiros. Para eliminar las dos formas portadoras. En una distancia media. Con una sola bala. Emile arrojó su escopeta. Tomó el aguijonador. Y lo puso en su pierna. Como si fuera una Magnum. Y se armó con los dos rifles de plasma. Pero no le dio tiempo. De tomar las granadas. Y ya era hora de volver. Emprendiendo el retorno. Un grupo de infectados acerca a mil. El Spartan solamente tenía que correr. Pero el Capitán Kiss. Disparó a las granadas. Activándolas en el acto. La explosión. Rompió los escudos de mil. Pero detuvo al flot por unos momentos. El Capitán Kiss una vez más. Se estaba quedando atrás. Pero las balas del equipo noble. Al fin se terminaron. Ya no tenían fuego de cobertura. Este siempre fue el plan del Capitán Kiss. Miró la espalda de mil. Y lo veía cerca de su equipo. Ni intentó correr. Sabía que aunque lo intentara. Ya lo había dado todo. Las formas de combate. Brincaron sobre él. Rodeándolo por completo. Solo se escucharon gritos del Capitán. Mientras Emil lanzó las armas a sus compañeros. El plan fue todo un éxito. Pese a que perdieron al Capitán. Noble estaba nuevamente armado. Con munición más eficaz. En contra de los flot. Noble se vio obligado a retroceder. Pero despejó la pequeña horda. Con una ligera pausa. Las armas estaban a su alcance. Buscaron las placas del Capitán. Pero vieron el cuerpo del Capitán. Bastante mutilado y desangrado. Se acabaron llevando las placas. La siguiente puerta se abrió. Inusualmente. No había enemigos. Los últimos cuatro miembros de Noble. Se vieron los unos a los otros. Y Carter dio un paso al frente. El monitor les mencionó. Que lamentaba el sacrificio del Capitán y Kat. Pero que gracias a ellos. Fue que pudieron continuar. Pese a que estaban por completar el segundo piso. El precio había sido bastante alto. Sin mencionar que los últimos cuatro Spartans. Ya habían sufrido heridas. Las armaduras de tercera generación. No tenían inyectores de bioespuma automáticos. Carter sugirió. Correr una vez más. Pese a que nuevamente tenían armas. Quedarse a despejar oleadas de enemigos. Ya no era viable. Era insensible pensarlo. Pero que el Capitán Key se haya quedado atrás. Ayudaba a que Noble fuera más rápido. Estaban por terminar el segundo nivel. El flor le pisaba a los talones. Spar activó el ascensor. Con que solo uno de los humanos llegara al elevador. Era suficiente para el monitor. Carter y Jun. Habían subido. Seis de un salto se aferró. De la orilla del elevador. Pero una forma de combate humana. Logró tomarlo del pie. Provocando que cayera. Carter y Jun. Lograron tomar las manos de Noble 6. B-312. Pato a Flot. Logrando que solo él cayera. Subiendo con ayuda de sus compañeros. Llegaron al tercer piso. Conscientes de que el flor los hacía ver débiles. En esos desolados pasillos. Los cuatro Spartan. Acordaron correr. No mirar atrás. Si uno de ellos llegaba a rezagarse. No volverían por él. No podían permitir que el flor ganara. O que el Covenant. Tomara el control del anillo. Carter. Era el más importante claro. Él tenía los códigos del Capitán Keyes. El elevador se detuvo. Misma estrategia. Los Spartans corrieron. Los guerreros parecían imparables. Sus escudos reflejaban algunos tiros. Sonidos de quejidos. Y algunos gruñidos de dolor. Pero juntos. Los Spartans parecían intocables. Invulnerables. Inmortales. El equipo Noble pensó lo mismo. Pero no podían estar más equivocados. Pese a su destreza. Noble no tenía lo que se necesitaba. Para hacer un recorrido perfecto. En lo que quedaba de la biblioteca. Doblando la esquina de un pasillo. Un flot carguero explotó. Justo en frente de mil. El Spartan salió volando por la fuerza al detonar. Sus compañeros lo vieron en el aire. Y estaban por retroceder para ir por él. Pero Emil. Le salzó la mano para evitar que lo hicieran. Jun y seis corrieron primero. Jun jaló el brazo de Carter. Para que este reaccionara. Carter volteó. Y solo había tres Spartans en pie. Sonidos de gritos flood. Disparos de plasma interrumpidos. Por una explosión. Una luz amarilla como el fuego. Iluminó la zona en segundos. Una misión. Perdieron al capitán y a dos Spartans. Una puerta. La cruzaron. Y estaban en una sección cerrada. Dos túneles se veían a un lado. Noble ya sabía. Que se encontraban acorralados. El monitor les dijo que les abriría el paso. Pero si apenas sobrevivieron corriendo. Estando así de acorralados. Pocas oportunidades tenían. Los Flood aparecieron. Noble poco a poco se separaba más. Los Flood lograron dividirlos. Y arremeter contra ellos. Jun y Carter. Lograron mantenerse unidos. Pero perdieron de vista seis. Al verlo retroceder. A lo que sería un callejón. Si necesitaba ayuda. No podrían salvarlo. Carter y Jun resistían. Tomaban relevos para disparar y recargar. Un elite saltó y derribó a Carter. Jun tanqueando al infectado. Lo derriba y lo acaba. Pero solo para recibir varios tiros de aguijonador. En su hombro izquierdo. La blamita acabó explotando. Carter se levanta. Y continuó peleando. No había tiempo para mirar a su compañero en el suelo. Solo vio en el radar. Que la señal de su amigo Jun. Ya no estaba. El Flood seguía llegando. Carter disparaba al cadáver de su amigo. Que se encontraba a sus pies. La puerta al fin se abrió. Y llegaron refuerzos sentinelas. Carter se posa sobre una de sus rodillas. Y toma las placas de Jun. Camina un poco. Y ve a salir a 6 del callejón. En el que se habían cerrado. Noble 1 y Noble 6. Solamente ellos dos quedaban. Llegaron al final del tercer nivel. El elevador continuaba su recorrido. Para llegar hasta los humanos. Spark les dijo. Que había logrado cerrar la puerta. Y bloquear los túneles. Los reclamadores. Se habían ganado un respiro. Mientras esperaban. Carter miró al suelo. Pensando que ya perdió a tres de sus amigos. Pese a que 6 era el nuevo del equipo. Era todo lo que le quedaba de noble. Aparte de las placas de Jun. No podía saber si Jorge había escapado de Rich. Mientras miraba las placas de Jun. 6 abrió fuego. Solo para caer al suelo. Carter volteó. Y era líder de los sentinelas devotos. Desprevenido. Carter no logró defenderse. Y de una patada del Elite. Fue derribado también. El Elite. Estaba por apuñada a 6. Con su espada de energía. Pero Spark le dispara al Elite con su rayo. Alejando al mariscal de campo. En el suelo. Carter le grita a Spark. Si tenías un maldito rayo. ¿Por qué no nos ayudaste antes? El monitor se limita a decir. Que debía tener las fallas de los sistemas causados. Por el mismo flot. El Elite se acaba levantando. Y estaba por tomar desprevenidos a Noble. Pero el monitor se pone en frente suyo. Habla con el Elite. Y el Shangheili baja la espada por un momento. Carter y 6. No entienden cómo es que el monitor. Logró frenar al mariscal de campo. Los Spark han tomado nuestra oportunidad. Para pelear contra el Elite. Pero Spark los detuvo. Le dijo que dejaran al Elite con vida. Que los ayudaría. A detener al flot. Los humanos se negaron y abrieron fuego. Pero Spark los detuvo con su rayo. Provocando que así soltaran sus armas. El protocolo dictaba que un monitor. No podía atacar a los humanos. Pero los siglos de soledad y corrupción de la ciencia de Spark. Le permitió desafiar sus protocolos esta vez. Les dijo a los Spartans. Que ya habían perdido a cuatro compañeros. Y que necesitarían ayuda. Para llegar hasta el final del índice de activación. Y que la única forma de lograrlo. Era que los enemigos trabajaran juntos. Juntos como uno. Era la única forma de vencer al flot. El mariscal de campo. Tampoco se encontraba muy de acuerdo. Pero no podía dejar que el flot. Contaminara el anillo sagrado. Aunque eso significaría. Trabajar con los propios demonios. Mientras peleaban. El Shangri y los Spartans no se dieron cuenta. Que la ascensoría había llegado. Spark insistía con firmeza. Que la única oportunidad de alcanzar el índice de activación. Dependía de que los tres crios trabajaran en perfecta coordinación. Su unión era indispensable. En medio de la constante amenaza del parásito. Y juntos. Subieron hasta el último piso. Un frío escalofrío. Recorrió las planosas de los guerreros. Mientras el monitor. Flotaba más adelante. Desapareciendo de vista. A medida que alcanzaban el cuarto piso. Un ascensor llegaba a su destino. Y ante ellos. Sería el marco de una puerta iluminada atenuente. Un espeso humo verde se arremolinaba. Arrastrándose como un espectro por el suelo. Cubriéndolo con una neblina ominiosa. La oscuridad parecía más densa. Que los pisos anteriores. El cuarto piso. Era el más sombrío de todos. En contraste con la ascensión que esperaban. Al cruzar juntos el marco. Sus visores activaban una visión nocturna. Y una neblina turbia. Se manifestó ante sus ojos. Avanzaron cautelosamente. Y evitar enfrentamientos en los pisos anteriores. Les permite ahorrar energías para el combate final. Sin embargo. En esta nueva profundidad. El silencio les advertía algo inusual. Quizás el enemigo. Aún no los había detectado. O quizás. Aguardaba para una emboscada. Los pasillos estaban vacíos. Sin rastros del flot. Todo lo que veían. Eran manchas de sangre. Armas desparramadas. Y los restos de batallas pasadas. Más adelante. Chispas volaban de sentinelas caídos. Sus cuerpos de metal. Yacían inmóviles. Testigos de una masacre invisible. Un eco sombrío de pasos. Resonaba a la distancia. Seguido por gruñidos profundos. Que emanaban de los túneles oscuros. De esos mismos túneles. Caía el humo verde. Inundando el suelo del piso. Creando una atmósfera irrespirable. Y bastante opresiva. Sin embargo. No hubo enfrentamientos. Tras doblar una esquina. Encontraron una puerta cerrada. Que los dejó un túnel iluminado. Por un tenue resplandor azul. Estaban a punto de entrar. Cuando el sonido húmedo de carne. Golpeando el suelo resonó. Y los sentinelas comenzaron a aparecer. Desde los túneles. Disparando de inmediato. Los rugidos del flot. Se hicieron audibles detrás de ellos. Un eco amenazante. En las profundidades de las sombras. El Elite. Fue el primero en pasar al frente. Su espada de energía crepitada con anticipación. Brindándole ventaja en ese pasaje estrecho. Las primeras formas de combate flot. Emergieron de la oscuridad. Avanzando con rapidez hacia ellos. Carter y Noble 6. Se pusieron en guardia. Y abrieron fuego. Cada disparo iluminaba las paredes. Mientras el Elite cortaba de un solo golpe. A aquellos infectados. Que intentaban interponerse en su camino. Sin embargo. La cantidad de enemigos no dejaba de aumentar. Llenando el túnel de un flujo interminable de cuerpos. Los tres guerreros. Se vieron forzados a apresurar su paso. Al salir del túnel. Nuevas formas portadoras los aguardaban. Dejándose caer. En una explosión de infección. Los tres saltaron de inmediato. Recordando la caída de Mill. A quien la explosión le había arrebatado la vida. Aterrizaron con agilidad. Y sin perder tiempo. Corrieron hacia la otra puerta al final del pasillo. De pronto. Una explosión. Se escuchó más adelante. Y del otro lado. Flots en forma de combate elite. Disparaban desde la distancia. Usando lanzacohetes con precisión letal. Las formas humanas infectadas. Corrían frenéticamente hacia ellos. Cegadas por su ansia destructiva. Carter y Seiz. Se coordinaron para abrir fuego. Eliminando la artillería de los elites. Mientras el mariscal de campo elite. Luchaba con mucha furia. Recogiendo un rifle de plasma. En medio de la batalla. En ese momento. Más flots surgieron de la oscuridad. Corriendo y saltando con brutalidad. Sin embargo. La alianza improvisada resistía. Peleaban juntos. Cada uno cubriendo al otro. La esperanza de dejar atrás la amenaza aumentaba. Pero al doblar otra esquina. Se toparon con una puerta cerrada. Deberían resistir. Confiando en que Spark. Llegaría pronto a liberarlos. El flujo de infectados era constante. Y sus ataques eran implacables. Cada asalto y embestida. Se topaban con proyectiles de plasma. Las granadas arrojadas. Eran incapaces de frenar al flot. Un humano infectado se acercó. Alzando su garra con ferocidad. Y atacando a noble seis. Derribando su escudo de energía. El elite. Rápido y mortal. Apuñaló al infectado. Salvando a su compañero. La cantidad de enemigos era abrumadora. Pero finalmente la puerta comenzó a abrirse. Retroceder era arriesgado. Ya que si se daban la espalda. Los flot los derribarían en segundos. Decidieron retroceder lentamente. Cubriéndose las espaldas. Pero al abrirse la puerta. Se encontraron atrapados. Más formas de combate flot. Esperaban del otro lado. Rodeándolos completamente. Carter. En un último acto de heroísmo. Gritó a noble seis que corriera. Lanzando su última granada. Para despejar el camino hacia el índice. El pasaje quedó libre. Noble seis se encontraba por avanzar. Pero el Elite lo empujó. Corriendo hacia el índice. Mientras los últimos flot. Se interponían en su camino. Sin embargo. Seiz reaccionó rápido. Derribando al Elite al suelo. Empujándolo hacia un lado. Fue entonces cuando Carter entendió. Él era el último. Con posibilidades de llegar al índice. Carter respira con dificultad. Pero no permitió que el cansancio o el miedo. Lo acabaran frenando. Sus ojos cesaban fijos en el índice. Ese artefacto crucial. Que con suerte. Podría poner fin a la infección del flot. Detrás de él. Noble seis y el Elite. Luchaban con una ferocidad inquebrantable. Sabiendo que sus posibilidades de supervivencia. Eran bastante mínimas. Las formas del flot lo rodeaban. Apriándose una masa frenética. Que llenaba el aire con hedor. De la propia infección. Carter avanzaba rápidamente. Pero el dolor crecía. Volteó solo una vez. Para ver a su compañero. Noble seis. Su armadura maltrecha y salpicada de sangre. Seguía disparando sin pausa. Cada bala contenía la desesperación. De quien luchaba una batalla sin retorno. Disparando al Elite. Quien blandía su espada de energía. Rodeado de infectados que lo atacaban desde todos los ángulos. Mientras se abría paso. Para dar el último golpe a Noble seis. La hoja luminosa. Trazaba un arco mortal. Eliminando a todo ser que se acercaba. Noble seis. Sin energía en su escudo. Comenzó a recibir ataques directos del flot. Pero no dejó de pelear. Un golpe violento lo empujó al suelo. Pero levantó su arma. Y disparó hasta que la munición se agotó. Eliminando a los últimos flot. Que quedaban enfrente de él. El Elite lo alcanzó. Cargándolo mientras su espada. Atravesaba su pecho. Seis respiró por última vez. Sin embargo. La oleada de enemigos no cesaba. Y en un abrir y cerrar de ojos. El mariscal de campo cayó. Bajo la implacable marea de infectados. Desapareciendo. En una nube de humo verde. Y gritos desgarradores. Carter corrió con todas sus fuerzas. Esquivando disparos y formas de infección. Alcanzando así el índice. Mientras los gritos de flot. Se desvanecian detrás de él. Sintiéndose solo. Y cargando con el peso de sus compañeros caídos. Extendió su mano temblorosa. Hacia el artefacto Fogurroner. Sabiendo que su sacrificio. No sería en vano. Carter sacó el índice de activación. Y Sparlo 3 transportó. A la sala de control. Pero bueno gente. Hasta aquí dejaremos una tercera parte de este video. Siento que nos está quedando bastante buena. O si ustedes piensan lo contrario. Déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Realmente me interesa saber qué piensan de esta historia. Pero bueno. Ya saben que si el contenido les gusta. Me apoyan muchísimo con un pulgarcito arriba. Compartiendo y suscriban a este canal. Yo me despido. Sin antes agradecerle. A los colaboradores de este canal. Al igual que a Joaquín y a Luis. Ya que sin todos ellos. Nada de eso sería posible. Sin nada más que decir. Yo me paso a retirar. Espero que el video les haya gustado. Y yo los veo en un próximo. Video.